Si te gustan los dividendos, seguramente alguna vez escuchaste hablar de los dividend aristocrats. ¿Pero qué son estos? Los dividend aristocrats son un conjunto de empresas que pagan dividendos. Son empresas públicas que cotizan en la bolsa de valores de los Estados Unidos y que tienen que cumplir principalmente con dos características. La primera de ellas es que deben de formar parte del índice S&P 500, donde se encuentran las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos que cotizan en bolsa. Y la segunda característica es que deben de ser empresas que pagan dividendos y no solamente eso, sino que hayan pagado dividendos por lo menos los últimos 25 años y que además los hayan venido incrementando. Actualmente existen 67 dividend aristocrats y entre estos te encuentras a empresas como Procter & Gamble, como 3M, como Cincinnati Financial, Johnson & Johnson, Coca-Cola, entre otras. Uno de los dividend aristocrats es Walgreens Boots Alliance, una empresa farmacéutica de los Estados Unidos que actualmente está pagando 48 centavos de dólar a cada trimestre. Esta la encuentras en tu casa de bolsa como WBA y actualmente cotiza en 41 dólares con 36 centavos, por lo que su dividend yield es del 4.66%. O por ejemplo, la empresa industrial 3M, que la encuentras en tu casa de bolsa como MMM, que actualmente está distribuyendo un dólar con 49 centavos a cada trimestre y esta empresa actualmente cotiza en 125 dólares, por lo que su dividend yield es del 4.78%. Algunos de los cambios más importantes de los dividend aristocrats en este año 2022 es que People's United Financial desapareció, o mejor dicho, salió de este índice luego de que la empresa MIT Bank lo adquirió. Eso pasó en el mes de abril 2022 y también fue retirada de este grupo de empresas, de este grupo selecto de dividend aristocrats, la empresa AT&T o T, como la encuentras en tu casa de bolsa, luego de que anunciaron planes de reducir sus dividendos. En este año 2022 fue retirada en febrero de este año. Si te gustan los dividendos, definitivamente los dividend aristocrats son empresas bastante atractivas, pues son empresas que han demostrado crecimiento sólido en los últimos 25 años. Pero no te guíes solamente por el dividendo. También investiga un poquito más a detalle este tipo de instrumentos, revisa sus financieros, revisa sus reportes trimestrales y después de eso toma la mejor decisión. Si quieres saber más, síguenos para más tips.